Bienvenidos a su canal CatPombay Empecemos con la segunda parte del recorrido a todo Gualdos Frascos alcancía de la pantera rosa Ya los habíamos visto en nuestro anterior recorrido Que fue el 17 de enero Incluyendo estos también de doble color Están en $39.90 En aquella ocasión pues empezábamos a ver Lo alusivo al 14 de febrero Uy que padre peruchero Como pueden ver todavía hay varios productos del 14 de febrero En su precio regular Quédense hasta el final del video Porque les tengo una novedad que está pasando en Gualdos Que nos gusta muchísimo Que bonitas están estas gallinas Me gustan muchísimo Como para ponerlas de adorno en la cocina Pero lo voy a pensar Pacetas en tonos pastel con frases como Sonríe Y aquí crece el amor Están muy bonitas 49.99 Y aquí crece el amor Y aquí crece el amor El recorrido anterior que es la parte 1 Me estuvieron preguntando Si había conejos de cerámica Como pueden observar No hay ningún tipo de conejo hasta el día de hoy Lo que quieres es ver lo de la Pascua Lo que llegó de la Pascua a Gualdos Aquí te dejo la tarjetita Para que puedas ir a ver el recorrido La primera parte Ahí es donde se encuentra lo de la Pascua Si no viste el video anterior Les comento que lo dividí en dos partes Porque si no el recorrido hubiera quedado de dos horas Entonces creo que es mucho más amigable Que vean una hora y una hora Que lo dividamos en dos partes También antes de publicar este video Les publiqué lo de Prichos Y lo de Walmart Porque esos videos me gusta subirlos El mismo día que los grabo Ustedes saben que Prichos puede variar muchísimo Sus existencias Y en el caso de Walmart Pues por las rebajas Yo decidí publicarles hasta el día de hoy La segunda parte Hoy miércoles 23 de febrero Para que ustedes también tuvieran otras opciones ¿No? De temas Pero ya hay que retomar este Porque si no el video se va haciendo viejo Digamos Y eso es lo que no me gusta Vean que precioso está este portarretratos Inclusive aunque no le pusieran una fotografía personal Vean que bonito está Entramos los marcos para diploma De 49.99 a 39.99 en diferentes tamaños ¡Suscríbete al canal! La pantela rosa que es de MDF Que está precioso Está carcajeándose Hasta se agarra La pancita de la risa Que tiene Cuesta 29.99 De un súper tamaño Aproximadamente como de 39 30 centímetros Perdón De 30 por 15 aproximadamente Lo que me gusta mucho de Waldo's Que les he estado compartiendo Es este pasillo donde encuentras velas De todos los precios O sea desde 9 pesos Puedes encontrar velas aromáticas Eso me gusta muchísimo Obviamente hasta las más grandes Y de diferentes tamaños Como pueden ver las de la parte de arriba También Que son paquetes de velas pequeñas Aquí también puedes encontrar Portabelas Y eso también me gusta muchísimo Porque puedes encontrar De diferentes colores Tamaños Y pues obviamente Formas ¿No? Me gusta muchísimo Esa parte también De el área de decoración De Waldo's Para Solares Por ejemplo De la marca Encanto Que también es algo Que encuentras todo el año No es que solamente Lo encuentres En la época de primavera Verano Sino que todo el año Las puedes encontrar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno En la cuestión de relojes Pues ya saben Que me súper encanta Venir a ver los relojes Porque Waldo's También se caracteriza Por tener Diferentes modelos Yo cada vez que vengo Tienen modelos Diferentes Padrísimos Disculpen que estaba ahí El carrito Pero como les comenté En el video anterior Creo que les llegó Producto Bastante producto Entonces Todos los pasillos Tenían cajas O carritos Porque estaban Como reacomodando En el área de organización Pues tienen Estas cajas Para almacenaje En 199.99 La cabecera Que estaba colocada Frente al área De cajas Donde encontramos Productos de Carisma Sote Y Roma El jabón líquido De Carisma Buenísimo Mi próxima compra Va a ser El suavizante Muestro a detalle Las gallinitas Que me gustan Me gustan muchísimo Los colores Y la forma También me gustó Muchísimo Este perchero Vean Que bonito Está Muestro aquí Algunos Portabelas Que son Iridicentes Muy bonitos Son Creo que nuevos Yo no los había visto Son dos diferentes Como pueden ver Uno con rombos Más grandes Y este con rombos Más pequeños Retratos Es nuevo 149.99 El de abajo Ya los hemos visto También hay En color negro Y vámonos A esta área Que casi a nadie Le gusta Pero también Hay hombres Que ven Mis videos Entonces Les muestro Lo que hay En el área De autos Ferretería Y mascotas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es de un lado de alambre y del otro de plástico. Son buenísimos. Cuando yo tenía mis perritos utilizaba mucho ese cepillo. Las carnazas, vuelvo a repetirles, no se las recomiendo. Busquen el reportaje o la información. No son sanas. Las carnazas podemos encontrar aquí con vederos en $29.99, camitas en diferentes formas y tamaños en $199.99. La marca de comida Minino es nueva aquí en Gualdos. Yo no la había visto, está en $14.99. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Una cosa que considero un súper acierto es que ya haya tierra preparada para plantas. Porque antes había, pues sí, macetas, pero no había tierra. Entonces, esto lo considero un súper acierto que haya ya macetas y tierra preparada. A lo mejor incluiría yo algunas semillitas de algunas cosas que buscan. Digo, yo no soy como muy fan de tener plantas o macetas. Si acaso tengo una maceta con pasto para mi gato. Pero de ahí en fuera, pues no soy fan, la verdad, de tener plantas. Pero me parece un súper acierto. Ya están me animando a tener por ahí una suculenta. Bueno, así les muestro las cabeceras que tienen. Una es con harina para cupcakes o pastel. También, pan, perdón, pan para pastel. También encontramos botanas. Una gran variedad de lentes. Que también ya les he comentado que antes de comprar lentes tengan muchísimo cuidado. Sobre todo con los solares, ¿no? Porque tienen que tener un filtro especial. Si no, luego podemos tener problemas en los ojos. Y en cuanto a los que tienen aumento. Mi recomendación es que vayan con un optometrista. Es mucho mejor. Puede ser que compremos uno para emergencia. Pero lo mejor y lo más indicado es que nos dé nuestra graduación correcta. Y no nosotros andar haciendo una labor que no nos corresponde. Este es de portarretratos de Snoopy. Miren este que padre está. También encontré este otro. Que les digo que es nuevo. Yo no lo había visto. Es de Family o de Familia. Estos de la pantera rosa. Que les digo que inclusive. Aunque no le pongamos una fotografía personal. Bien los podemos dejar así. Y están padrísimos. Vamos a comenzar con la parte de abarrotes comestibles. Donde encontramos de todo un poco. La verdad es que eso también es una gran ventaja. Encontrar artículos de la despensa básica. Y también uno que otro antojito, ¿no? Son las galletas que les súper recomiendo para la crema. Yo antes compraba los bombochitos. Estos se llaman. Son de Gamesa. Pero me sabían rancios. Entonces yo luego pensaba que tenían mucho tiempo en la tienda. Decidí comprarlo en otra tienda. Pero me sabían igual. Entonces la verdad les súper recomiendo estas galletas. Hay de diferentes sabores. $19.99 están en su frasco. Cierran perfectamente. Y saben deliciosas. ¡Suscríbete al canal! El área de fiestas y regalos está súper surtido siempre. Tienen diferentes artículos. Entre ellos velas. También tienen gorritos, serpentinas, props para fotografías, globos para ocasiones especiales. Como baby shower, despedidas de soltera, cumpleaños. Eso es también algo que es un incentivo para nosotros. Si andamos como a la carrera o deprisa o se nos olvidó organizar una despedida soltera, un baby shower, el recibimiento de un bebé. Bueno, pues aquí puedes encontrar diferentes artículos desde $4.99. Y ya está Tres grosores. pero aunque estas galletas de chocolate con menta saben deliciosas he de decirles que no las pruebo porque a mi no me gusta como sabe el chocolate con menta entonces me han comentado que saben muy ricas se las súper recomiendo aunque yo sí les digo a mí no me gusta galletas marías que ven en la parte de arriba de color morado en $29.99 son galletas marías mini usamos al área de bebés donde encontré unos baberos lindísimos que ahorita se los voy a mostrar estos y cuestan $39.99 vean qué bonito está este a continuación el del oso panda también me gustó muchísimo y el del perezoso que es el último me encantó amo a mi mamá y vean la carita ¡Gracias! 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 los platos y vasos y cucharas acaban de llegar lo que me gusta de esta parte es que dice que son libres de BPA, recordemos que el BPA puede causar problemas de alergias, de tiroides, obesidad, ansiedad, hipertensión y aumento de enfermedades cardíacas, entonces esta parte es muy importante que sean libres de BPA. Son unas burbujas, me gustó muchísimo el empaque, no acostumbro comprar burbujas, pero el empaque me pareció muy bonito y original. Vámonos al área de los juguetes donde también puedes encontrar todo tipo de juguetes para todas las edades, de todo tipo de precios, niño, niña, la verdad es que eso está padre, miren hasta hula hulas hay aquí y eso me encanta porque los hulas hulas son de mi época en realidad. Vámonos al área de los juguetes donde también puedes encontrar todo tipo de juguetes para No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tienen a la venta estos guantes, aquí venden el par por $19.99, en Prichos venden solamente uno, aquí es el par. Y salen muy buenos, ya compré. Música... De salud y belleza, pues ya saben que podemos encontrar rastrillos, cepillos de diente, espuma para rasurar, crema dental, enjuagues bucales, talco para los pies. Música... 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 Esta es otra área que me super encanta donde tienen gel antibacterial, alcohol, cubrebocas, creo que esta área todavía es muy importante para nosotros, pues seguimos utilizando todo este tipo de artículos y como pueden ver tienen toallitas desde $9.99 y las toallitas son antibacteriales. Música... Música... Con el área de farmacia que tiene relación con el gel antibacterial y todo esto, vemos que aquí tienen agua oxigenada, benditas y tienen algodón desde $9.99. Música... 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 La chulada de cotonetes que me vine a encontrar de Toy Story, también hay este de Minnie Mouse que son 100% biodegradables, son ecológicos, son de bambú. Me encontré estos de las princesas que también son ecológicos, son de bambú, y este de Minnie Mouse, vean que bonitos están, $150 por $19.99. Música... 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 ay que bonitos se cae en forma de rosa y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Todas estas paletas costaban $49.99 y ahorita las tienen en $9.99. Estas paletas costaban $29.99 y ahorita están en $9.99. Al igual que estos bastones de dulce también están en $9.99 y lo mejor de todo es la fecha de caducidad. Como pueden ver esa fecha de caducidad es hasta el 26 de diciembre del 2022, lo cual quiere decir que los podemos comprar y guardar para regalar o comprar y después usarlos. Esa es una super ventaja en comparación con las rebajas que hemos encontrado de dulces en Walmart alusivos a diciembre, que esos tienen caducidad hasta agosto. Es una super ventaja y muy buen precio. Música 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 Estas ligas para el cabello que son para cabello rizado en específico se recomiendan. Vámonos a este pasillo que me super encanta que son artículos en $9.99. Música 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 Artículos que les voy a mostrar están por fuera del área de cajas. Música Algunos porque son de alto valor y otros pues porque así les tocó literal la exhibición. Música Música Vamos a ver aquí podemos encontrar también set de herméticos que son 8 piezas por $99.99 me parece muy buen precio, me gustan mucho los herméticos que son de cristal. Música Música Todos estos artículos que ustedes están viendo están fuera del área de cajas. Música 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 bloqueadores desodorantes jabones asepsia crema dental colgate todo esto está fuera del área de cajas de alguna razón tendrán supongo que por el alto valor de algunos porque algunos otros cuesta el 9.99 pero son muy pequeños y entonces pues yo supongo que los amantes de lo ajeno llegan y se los embolsan La 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 Laía La 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 Laía Los sets de maletas están aquí en la parte de hasta arriba como pueden ver La, 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 la Son algunos artículos que me encontré ya en la salida como estas lámparas LED que está muy bonito, este reloj despertador en color rojo, también me encontré unos sets de maquillaje que ahorita se los voy a enseñar la y ah la 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 y este reloj que me gustó muchísimo porque te da la hora tiene la fecha el día el mes y también te da la temperatura ah 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 y y y y y y y a punto de terminar este recorrido mostrándole los set de maquillajes que les decía y este set de brochas 69 99 pero quiero aprovechar para despedirme no sin antes agradecerles de verdad muchísimo por ver mis videos bendiciones a todos y a todas les deseo muchísima salud y felicitaciones a todos y a todas gracias compras y y y y y y y y y